Ascensores que suben, ascensores que bajan y nunca llegan al sol. Una puerta se abre, una puerta se cierra, nunca detrás de esta acción. Gente que va, gente que viene sin tiempo para el amor. Bancos que pagan, bancos que cobran, crédito al pobre no va. Y volver a casa y nada más que un montón de filtraciones que guardan en ti. Un vaso de vino con una botella que importa lo mismo dar. Agua que sube, agua que baja y el mar que cerca que está. Muerte en la vida, vida en la muerte y quien tendrá la verdad. Y mirar al cielo y preguntar, si es que Dios existe, ¿qué pasa acá? Y sentir las llenas es estallar, esto es un infierno, quiero escapar, escapar. Sentir en la boca el gusto a sal, los pulmones llenos de este mar. Sentir que me he vuelto a ser final. Y mirar más de esta libertad, libertad. Sentir en la cara ese ándero. Sentir en la v應ador. Sentir que me he vuelto a ser final. Sentir en la vida. Sentir en la vida. Sentir en lavencción. Más de la vida es conmigo, Gracias.